Porque el tema cuentavientes es ¿Por qué nos deprimimos en Navidad? Pues, ¿Cómo no, hija? O sea, de verdad, ahorita habrá que hacer un consenso con los cuentavientes para que preguntemos cómo está el sentido de ánimo en cada uno de ellos, ¿No? ¿Qué es lo que los deprime? Exactamente. ¿Qué es lo que te deprime? Porque mira, a mí más que deprimirme Adiós, que estés bien, que estés bien. A mí más, es que me quiero despedir de los muchachos. Sí. A mí, a ti más que nada, ¿Qué? A mí más que deprimirme, pero sí me pregunto y pregunten a los cuentavientes ¿Por qué? ¿En qué consiste la depresión? Para que hagamos distinciones. Hay gente que se deprime en Navidad, pero también para los tamales de la Candelaria, pero en el catorce de febrero está un poco más, pero la Semana Santa entonces eso ya es una depresión crónica, profunda, no sé de qué nivel. Entonces hay que distinguir entre la depresión navideña decembrina, que está bastante documentada, y una depresión profunda, pero este tema hoy es depresión navideña. Claro. Entonces hay que preguntar ¿Por qué se deprimen? ¿Qué los deprimen? Y yo empezaría diciendo algo. Que que hablan mucho cuando tú buscas depresión navideña, lo primero que te dicen es que sí, los días se acortan, la temperatura baja, la oscuridad, no produces la misma melatonina, no es nuestro caso. Bueno, sí, tiene que tiene que ver un poco todo este. Sí, pero Ciudad de México aplica. No. Pues no aplica. No, no vivimos en Noruega, neta. No, 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 ni en Canadá, no aplica. Ni en Canadá. Entonces vamos a hacer contexto climático, por decirlo de alguna manera. Acabo de recibir a un amigo, al hijo de unos amigos, que es un chavo que amo, que es como mi hijo, que vive en Canadá, y me dice, ten el primer año, qué gracia, en los inviernos canadienses. El segundo, un poco, el tercer año, sí me deprimí. Sí me deprimí. Déjame ponerte algo. ¿Has oído ese audio? Hola, muy buenas tardes. No, el argentino en Canadá. ¿No has oído ese audio? No. Ay, me lo se los puedo poner, se los juro que se van a carcajear. A ver, vamos a ponerlo, espérate, ya lo voy a buscar, ¿eh? Póngalo. Pero ¿estás de acuerdo que no es nuestro problema? Sí. Pero se deprima. El clima para deprimirte, Marta. Estás volada con tus amigos. Pero si es una época. Te voy a poner el audio. Muy familiar. Ok. En donde. Ya. Te lo voy a poner. Ahí vamos a entrar ¿Por qué nos deprimimos? Ok. Ya, te lo puedo poner. Una cosa es de prisión, otra cosa es sentir tristeza. El diario íntimo de mi primo nacido en Santa Fe, que vive en Toronto. Y dice así, doce de agosto, hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. Qué paz que hay aquí. Qué bella campiña. Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos. Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo. Luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el traíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. Qué alegría. Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salía a palear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. Qué lindo es vivir aquí. La moto niveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. Qué feliz que soy. 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear pasó de nuevo la moto niveladora y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la moto niveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la moto niveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay cómo festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después va a asar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los siervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matados a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad a quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria. Mañana vuelvo para Santa Fe. No veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue me voy a comer un asado a sauce viejo y después lógicamente al pulvito en lo de mi primo. Ella sí que es vida. ¿Qué tal la joya? ¿Qué tal la joya de ese audio? Tere ya trae el rímel corrido. Ya lo traigo mal. Ay no, no, no. ¿Cómo me río? Bueno, la depresión navideña regresando del corte con Tere Díaz. Y está con nosotros Tere Díaz y después de la risa y risa. No, no, no me lo mandas. Argentino. Toronto. Oigan, ya les mandamos el audio, ¿verdad, Giovanni? Ya está en Twitter y sube la Facebook porque se carcajearse. Pero, ¿por qué nos deprimimos en Navidad? Voy a decirlo rápidamente, pero tengo que decir algo antes, que no se me olvide. Por favor, métanse a mi Instagram, Tere Díaz, Cendra, porque regalo libros, hay cosas de regalos, los programas de enero y si no se me olvida decirlo al final. Ok, muy bien. Entonces, como no es el clima, porque no es el clima, hay que distinguir qué nos deprime en esta época. Primero, los síntomas. Además de los síntomas típicos de una depresión, de melancolía, nostalgia, cierta fatiga, apatía ante los eventos, hay que detectar si lo que nos pega es relacionado con la Navidad. Me reí investigando esto. Pérdida de interés por lo relacionado de la Navidad, no de la vida, no es que me valga madres todo, es de la Navidad. Te sientes molesto al escuchar villancicos, ver decoraciones navideñas y todo lo relacionado. Apatía por las actividades que se relacionan con los festejos. Mira, Laura dice, a mí no me gusta Navidad, me ponen malas. ¿De qué hablas? A aislamiento y poco interés. ¿De qué hablan? A aislamiento y poco interés con personas, con otras personas que quieren festejar. Yo digo, con personas que se disfrazan de cosas navideñas. Asco, les dará asco cuando ven pavo, romeritos, bacalao. No, yo creo que dicen, me pone de malas para ocultar una profunda tristeza. Tal vez, tal vez, estoy especulando. Entonces, aquí viene el punto importante, lo acabas de decir. Haz las distinción, por favor. ¿Qué denota para ver si es el evento y por qué en esta época o si estoy deprimido, como les dije? Primero, descartamos el clima en nuestro caso, ¿no? Hay muchos lugares y gente estar escuchando que sí el clima influye. Pienso en factores que influyen, son las vacaciones infantiles, híjole, ya te deprimes, ¿eh? O sea, vas a que descansar y tienes a las criaturas metidas todo el día en tu casa. También. Hay a quien no le gusta. Dos, compromisos excesivos. Hay gente que no le gusta lo social y todo mundo quiere ser amigo a esa fecha y te quieren felicitar y quieren brindar, pero si no lo has visto en todo el año, ¿por qué no nos vemos en los tamales, no? Exacto. Los compromisos generan estrés. Hay gente que se estresa por los gastos excesivos y tienen que regalar y a mí me regalaron. Y cómo no voy a regalar y cómo no le doy a la criaturita lo que pidió. Entonces, hay que ver, que detecten para ver si están deprimidos, como dice Rebeca, los gastos navideños. Sí es una época en que nos da por hacer balances. Dice la cuentaviente, yo la verdad es que sí estoy deprimida con tratamiento, pero en diciembre me siento mucho peor. Siento que además de la época es porque mis tres abuelos murieron en este mes y aún no lo he superado. Conciencias de pérdidas. Conciencias de pérdidas de que no, en el diario vivir no le doy tiempo a un cierto duelo y me doy cuenta de quién ya no está, de quién ya no estará, pero agrego otra cosa. También hay como un cierto balance de no logré esto, sí logré lo otro, pero esto no lo logré, la regué en esto. Se hace como un recuento del año y sí puede generar depresión. Ajá. Es una época en que no sé por qué por la época tienes que cerrar círculos. No, si esa es una época, por ejemplo, es que yo no voy a decir yo perdí a mi papá, es que decir perdí para mí. No, no. No lo digas así. No, se murió a punto. No está como estaba. Ajá. Te voy a decir, hay nostalgia, hay tristeza. Es la primera Navidad. Es la primera Navidad, exacto. El primer año de todo es muy cañón. Ajá. Pero te voy a decir, no es, es todo el día, pero no todo el tiempo. ¿Sí me explicó? Pero es que no estás deprimida, Rebeca. Esa es la distinción. Pero igual lo manejamos, igual lo siento. Lo que pasa es que Rebeca, hay que decirlo porque eres una bandera. Sí. Rebeca está medicada. Bueno, pero qué bueno. No, qué bueno. Sí, claro. Hay que, hay que saber transicionar. Claro. Porque no te vas a llevar y sobre todo si sabes que estás frágil. O sea, hace cuenta que oía mi abuelita medicada. Ay, ¿qué es eso? Claro. ¿Qué te dice? Por supuesto. Te hiciste un apoyo psicofarmacológico. Totalmente, totalmente. Oye, si te duele la rodilla, pues te pones una rodillera. Te metes el chocho. Claro, por supuesto. O te pones una rodillera. No, pero es que de verdad lo digo en serio. O sea, la salud mental es algo que nos preocupa mucho en este programa y la de ustedes más cuentavientes. Que si están deprimidos y llevan mucho tiempo así, vean un psiquiatra. Es que estás haciendo la distinción. No es echarle ganas. Me encanta que digas eso porque hay gente, hay gente. O sea, tengo una colitis horrenda. Échale ganas. No, no se va a quitar con ganas. No, no. Es como tengo de doctor. No, y te agrego. Si, si tengo un diagnóstico de ser depresivo profundo que mucha gente no lo conoce y todo mundo a tu alrededor te dice, es que qué falta de voluntad, es que no aprecias lo que tienes, es que ve qué bonita es la vida, da gracias, quién sabe qué. O sea, hay a un diabético, dile que haga, que haga la dieta, nada más. O sea, o te tragas la insulina o te la inyectas o no hay manera de que salgas. Entonces, por eso la importante distinción. Y yo creo que tú estás viviendo, hay un evento muy particular. Muy particular. Que te pone muy frágil y que te pone en riesgo. Claro. Y que si no te tratas en su momento, sí te puedes quedar atorada o estacionada en una depresión. Claro. Que bueno, si fueras la de tita de la de agua para chocolate. Lo vibras, lo sientes. Y cuentavientes, sean honestos con ustedes mismos. Lo sientes. Dices, no puedo con esto, me voy a hundir. Entonces, ¿qué prefieres? Y me empieza a valer todo. Estás con un dolor innecesario porque de pronto puedes transformar ese dolor en otro tipo de emociones y sentimientos que pueden lograr que salgas de esto, ¿sabes? Me refiero sobre todo a las pérdidas, entre comillas, que le llaman, pues, ¿no? De tratar de seguir tu vida sabiendo que, pues, únicamente o tu mamá o tu papá o tus abuelos o la pérdida que sea, pues, se cambiaron de cuarto, chingado. Pero te digo una cosa, Ana. Piensa, y eso es uno de los aprendizajes que nos dejó Gaby Pérez Isla, nuestra tanatóloga de cabecerad. Y sé que suena muy estúpido. Pero yo estoy segura que tus tres abuelos quieren para ti lo mejor. Y tus tres abuelos lo que quisieran, si pudieran decírtelo, es que tú estés feliz y contenta. Nada más piensa eso. Y que el mejor homenaje que uno le puede hacer a alguien que ya no está aquí es hacer de su vida una maravilla. Porque tú la tienes todavía y esa persona no. Y que lo que te dejó en vida, y Rebeca, no me, no me contra, no me dirás que no, se queda contigo. O sea, lo vives y lo traes y lo recreas y gracias a esas convivencias eres quien eres. Hombre. Entonces puedes entrar y salir de una nostalgia, de una tristeza. O sea, el dolor es obvio porque están de otra manera con el legado que te dejaron, etcétera. Inclusive con tus gestos. Cuando haces un gesto o dices algo y dices, ay, esto lo decía mi papá. No. Es parte de esa energía. O con dinámicas generas, ya estoy como mi papá, o con dinámicas que generas con la gente que convivían junto con él. Entonces, por eso es importante distinguir. Claro, en esta época, si estás viviendo una pérdida particular, pues sí te cae como punzada. Pero ¿cuál es la diferencia entre una depresión profunda? Que nunca puedes salir de ahí. Que hay un negativismo permanente. Que hay una sensación de que la vida no tiene sentido. Que hay síntomas físicos como una fatiga, como una irritabilidad, a veces problemas de sueño, problemas digestivos, problemas con el apetito, o como de más o no como. Hay una serie de rasgos y de cosas que si te quedas ahí atorada, ¿no? Pues sí te puedes atrofiar la vida. Irritabilidad extrema, pensamientos negativos, no sirvo para nada, me derroto antes de intentar, falta de interesas, tener actividades que te generan placer. Ahorita platicábamos, Rebeca, tengo una comida y luego tengo otra. Y sí, o sea, puedes estar. Una gente que está en la lona no puede estar en ningún lado y está, pero sin estar. Claro. Entonces, ¿qué tanto esta época? Porque tengo que cerrar ciclos, porque estoy atravesando una pérdida, porque se activan conflictos familiares, porque se activan cosas que has evadido. Evadido. Ajá. O no resuelto, se recrean y se ven clarísimas, porque te comparas, a veces hasta porque tienes que dejar de trabajar, paras y el ritmo que ya no llevas enajenante, te da cuenta de que no estás bien, de que no has logrado ciertas cosas. Claro. Entonces, pero agrego algo. Si no estoy contenta, no estoy contenta. Si no me encantan las actividades, no estoy. ¿Por qué la obligación? Ese es el problema de la Navidad. Tengo que estar feliz. No, es que te voy a decir, perdón. Es que la obligación de estar feliz. Si ustedes creen. No, 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 no. Voy a defender la Navidad. Genera el efecto contrario. Cállate. Intensifica el malestar. A ver, te voy a decir una cosa. Yo voy a defender la Navidad. Defiéndela porque tú eres muy navideña. Tú dices que en la Navidad uno se siente obligado a ser feliz. Espérame tantito. Es que hay mucha gente que el año nuevo te dice quítate que te voy. Ah, bueno. Sí, claro. Yo no puedo creer el treinta y uno de diciembre. No saben la presión que yo siento. De ser feliz. De ser feliz y de pasarme la bomba esa noche. Pero ¿por qué? Porque estas imágenes de. Brindemos lo que logramos. Y que tienes que tener un plan impresionante y una fiesta infernal. Qué estrés. No, hombre. Eso me presiona. Qué horror. Entonces, tú crees que tienes que estar feliz de una manera que eso ni existe. Hay eventos en la vida que te generan mucha satisfacción. Claro. Pero hay que entender que la felicidad no es esa cosa de tengo que estar contento porque toca. O sea, entonces, eso aumenta el malestar. No le estoy pasando bien. No la paso también. Claro. ¿Cómo sorteamos esta época? Primero, trata de prevenirla. O sea, trata de prevenirlo. Hablamos en la sesión pasada. ¿Cómo brincar estos estreses navideños? Yo tengo amigos que se van de viaje, ¿eh? Sí, sí. Yo no voy a estar. Yo, ¿sabes qué? Te felicito. O nos vemos en febrero, literal, a los. Yo te invito a los tamales o a la rosca de reyes, pero me la brinco. Entonces, prepárate. No vayas como hilo de media, como elefante en tobogán, a a a tengo que a lo que no quiero. Oye, puedes elegir no estar. Eso es prevenlo y también identifica y reconoce qué te está pasando. O sea, realmente sé que este año perdí a mi padre. O sea, sé que este año no tengo una claridad de mi trabajo porque la situación me tiene en una incertidumbre fuerte profesional y económica. Claro. O sea, no todo se lo eches a la Navidad. Se te va a agudizar por el cambio de ritmo, las fiestas. O me detectaron una enfermedad. O identifica. O tengo, sí. O no tengo claro qué quiero el año que entra. O lo que me propuse no lo pude lograr. Pero si tú puedes tener esa conciencia emocional, vas a no ponerle y a dejarte ir todo porque reflexiones que ni al caso. Acótalo a lo que sí estás viviendo y no nada más a la Navidad. Evita. Si no es tu tiempo, evita las típicas reflexiones de fin de año. ¿Qué logré? ¿Qué no logré? ¿Qué me faltó? ¿Qué círculo? No, pues hazlo en otro momento. De veras arranca o hazlo desde octubre. Pero ¿por qué en estas fechas te detienes a rumiar? A rumiar. Claro. Lo que no hace cambiar. Y si algo no puedes hacer en estas fechas es casi todo. Porque ni hay nadie, ni puedes consultar. Nada. Ni está la persona con que te tienes que arreglar. Entonces, para el rumiaje mental. Encuentra razones. Porque eso sí es un entrenamiento mental. Y yo te podría preguntar en medio de tu tristeza y no con este positivismo mágico. ¿De qué estás agradecida, Rebeca? Claro. De infinidad de cosas. O sea, muchísimas. Sí, date un switch. O sea, estoy triste por esto, pero agradezco. Claro. Que tengo esto. Agradezco que estoy contigo. Agradezco que me estoy comiendo. Inclusive agradeces de haber. Oye. Agradezco que esté vida, ¿eh? Claro. No. Agradeces de haber dicho que se han muerto seres queridos. Ajá. Que los tuviste en vida, pues. Que hubo gente a la que extrañas. Claro. Eso habla de buenos vínculos. Que extrañas gente, claro. Que te entristeces por personas que te quisieron y quieres. Exactamente. Esa emoción, ese sentimiento, es lo más chingón de esta vida. Les voy a explicar mi obsesión con la vida. Sí, por favor, porque la tienes, ¿eh? Pero con Halloween. No, a ti te gusta mucho el performance. Es que te voy a decir una cosa. La vida es tan cotidiana. Sí, es de vida. La vida es tan rutinaria. La vida está llena de tantas responsabilidades, de tantas obligaciones. Todos cuentavientes trabajamos muchísimo. Tenemos deudas, tenemos compromisos, tenemos proyectos, tenemos que perform, tenemos que cumplir, tenemos que. Entonces, si tú te das cuenta, gran parte del año, si tú lo resumes, se vuelve en resolver problemas, en operar que funcione tu casa, tu familia, tu trabajo, tu empresa. Sí. Tu vida. Y entonces, si tú no abres espacios para crear momentos que te generen felicidad a ti, haciendo las cosas que a ti te gustan, te mueven, te inspiran y te motivan, entonces, ¿de qué se trata esta vida? Y te voy a poner un ejemplo. Yo estoy muy cansada, muy cansada. Lo sabemos. Y más no se te ve. El sábado inventé hacer un convivio con mis amigos navideño, como todos los años, con un gran esfuerzo en todo sentido. Y todo el mundo me dice, ¿pero por qué estás haciendo eso si estás agotada? Porque esas son las cosas que te recargan la vida, que te recargan la pila. Carcajearte con la gente que quieres, bailar con tus amigos, reírte, disfrutar, compartir, inventarte momentos de felicidad. Beber hasta el vómito y la inconsciencia, Tere. Sí. Y Marta, quiero agregar algo. Habrá gente que eso no le hace, pero esto que tú estás diciendo y con. Lo que te haga. Lo que te haga, pero agrego a lo que a lo que tú dices. Yo creo que hay espacios que uno crea y construye y lo que tú dices del Halloween, que realmente hay toda una producción, creo que te permite y relaciona con lo que dices, somos muchos yos. Y generalmente predomina uno, que es el que tiene que resolver o ser mamá alguna, o la chamba, o mi abuelita, y esos espacios que construyes, y en lo tuyo es muy, muy gráfico, das su, das rienda suelta a una, a un otro yo que no tiene mucho espacio en la vida diaria. Y puedes hacer, y hay gente que te dice, yo no hago eso porque yo no soy esa persona. Es que somos esa y somos otra y somos esta otra. Y de repente en un viaje te muestras de una manera que dices, es otro yo que no tiene cabida cuando soy mamá. Y aparte, aparte les voy a decir una cosa, para todos mis amigos que tienen déficit de atención, tenemos un gran defecto, nos aburrimos con gran facilidad y muy rápido. Necesitas mucha estimulación. Yo necesito mucho estímulo, mucha locura, mucho invento. Entonces, para mí, transformar la casa en Halloween, disfrazarme de la Catrina, hacer una fiesta de Navidad, poner el árbol, mover todos los adornos de la chimenea, hacer las chimeneas de Navidad, colgar la bota, cambiar colores, todo eso es un estímulo. Te estimula y te genera bienestar. Uno tiene que autoestimularse en la vida con lo que a uno le hace feliz. Exactamente. A mí me hacen feliz estas babosadas, pero alguien más podrá hacer un retiro, podrá ser estar en silencio en su casa. Echarse 20 series. Remodelar, podrá ser. Visitar restaurantes de comida que le fascina. Claro, irse un viaje. Uno no puede dejar que la rutina. Como dice mi mamá. Y un solo self te haga toda tu vida. Uno no puede dejar que la vida te gane. De acuerdo. Bien dicho. Tú no puedes resumir tu vida a obligaciones y responsabilidades y a resolución de problemas. No, porque aparte te hace muy aburrido, luego no quieres ser tu amigo. Tampoco. Uno tiene que estar parado del tamaño de la vida que tiene. O sea, del mismo tamaño. Ese es tu compromiso. ¿Sí me explico? Y casi todos, Rebeca, podemos tener una gran vida, pero la verdad es que volvemos a la depresión. ¿Con qué nos comparamos? ¿Qué creemos que es la felicidad? Entonces, yo sí digo, neta, si no te sale este texto en la Navidad como a otros, pues maneja, tampoco le des tú tanto significado. Atraviesa la época. No se arruinen solitos. No te, no te claves con que tienes que ser, tienes que hacer y te tiene que gustar. Y agrego, no esperes que en esta temporada se resuelva la vida y encuentres tu armonía total. No es el momento. Claro. Fluye, pasa por ahí. Y estamos hablando de la depresión navideña. Que miren, cuentavientes, yo desde el primero de diciembre ya no sé qué más hacer para animarlos. Abro con canciones, bailo, canto, recito. Si le echas ganas. No, le echo muchas ganas, cuentavientes. Y para los que no están, los que no están pudiendo, yo sí voy a recomendarles algo y Tere, evidentemente tú me vas a secundar. Pero tú sabes mucho, tú sabes mucho. Desde ya, o sea, desde ya, cualquier índice, síntoma, pequeño, este, pequeña vibra, sintomita de que sienten que se están deprimiendo, que están tristes, que no pueden con la vida, que no pueden con muchas cosas. No van a poder, ¿eh? Busquen ayuda, pero ya. Rebeca, a eso me voy. Y llegan a diciembre poca madre, hombre. Sí, sí. Pero Rebeca, no te que está hablando, es muy fuerte cuando te dejas ir. Porque la salida es como. Uno no puede permitir que la vida le gane a uno. Y el despertar es duro, se los digo de una vez, ¿eh? Y quiero. Porque ha sido la única manera de sobrevivir. Y cuando te matas de esa manera de sobrevivir, cuando asesinas la forma, llámale lo que sea, depresión, adicción, obsesión, cuando matas esa manera de, de, de sobrevivir, pues entra un vacío terrible. Pero. Pero es un gran despertar. Pero el dolor genuino que va. Porque el otro es un gran malestar. Es un gran malestar. Hay un malestar. Lo has dicho perfectamente. Que no sirve para nada más que para irte a hundir. Yo siempre, para irte hundiendo, yo siempre pongo el ejemplo, vamos a hablar de la depresión. ¿Te duele la rodilla? No, pues me tomo una pastilla. No, pues me hago esto. No, pues hasta que me jodí la rodilla y me estuvo molestando. Pero es que yo no me quise operar. No, si te operas, tienes que parar la vida, te asustas, te va a doler más, vas a creer que no vas a volver a caminar, estás haciendo algo diferente, pero es una molestia para sanar. Lo otro es una molestia para acabarte de joder. Claro. Para inquistarte. Y eso es tratarte una depresión. Y más allá de la depresión navideña de la que ya hablamos, vamos a hablar de lo que es una depresión. Porque la depresión no es un estado de ánimo. Estoy deprimido. Es un trastorno del estado de ánimo. Claro. Es una enfermedad y no es una cuestión de falta de echarle ganas ni de falta de voluntad. Sabes que en México casi el 4% de la población mexicana se deprime en algún momento a lo largo de su vida. Y hay gente que tarda 15 años en detectar que no estaba loco, que estaba deprimido. Y imagínate a dónde te llevas 15 años de estar así. Entonces, hay que entender que aparte se siente la gente súper mal porque genera mucho sufrimiento y poco entendimiento de lo que les pasa. Ay, oye, yo ya quisiera ser tú. Ay, cómo me dices que eso te perturbo. Oye, no te das cuenta de lo que has rodeado. Entonces, la depresión, lo repito, no es un estado de ánimo. Es un trastorno del estado de ánimo y es una enfermedad que no tiene que ver con la voluntad y con el positivismo. Por tanto, la gente que se vive así, que no es suficiente, que por su culpa, que no valora, que no vale nada, que la vida te ganó, que entonces te aíslas, de verdad no tienes, nada te sabe, nada te importa. Hay una cosa terrible que te va pasmando y te va deteriorando terriblemente. Ahora, hay muchas causas, ya no le busques. Hay eventos puntuales como una pérdida que hablamos que te lleva a un descolocamiento en la vida que te hace que te deprima. Y un rato nada más, eh. Ojo, también eso es cuestión de analizar. Si tú ves que ya van dos, tres, cuatro, siete años y no puedes superar esa pérdida, o sea, pero prontito, prontito, prontito ponerte las pilas, claro. Es que ya se te pasó, Rebeca, es que ya se te transformó en la en la depresión normal de un proceso de duelo a una depresión enquistada, que qué tiene, a qué es donde hay que hablar. Oración a los muertos, a los vivos, atención, punto. Sí, porque cuando ya no puedes salir de eso, ya hay un desgaste, o sea, la ansiedad permanente, el estrés, los conflictos no resueltos, los duelos no atravesados, generan un desgaste bioquímico. Es que ya de veras, tus neuronas no están haciendo las conexiones necesarias para que haya un equilibrio anímico en tu ser. O sea, ya no es de que le eches ganas, es de que, a ver, cómo voy a hacer para, vuelvo al tema de la insulina, por más que hago dieta y como sano. No, es que tú necesitas una sustancia. Entonces, hay que ver cuándo, y lo has dicho muy bien, se requiere medicamento, porque a veces que estás tan atorado, que por más que te hagan fisioterapia en la rodilla, si no te inyectan, no sé qué, y si no te infiltran. No hay manera. No hay manera de que empieces ni a mover la patita. Entonces, chécate, si estás muy atorado, te verás, oye, una consulta médica, por favor. Hay muchos tratamientos psicofarmacológicos que son temporales. Es para poder empezar a, porque hay terapias que ni sirven. Yo conozco casos de terapia. No, no vayas al médico, porque tú, tu enfermedad es del alma. Sí, pero tu cerebro no te está funcionando. Claro. Estás distorsionando completamente la realidad. Eso que ves, que sí lo ves y sí lo sientes, no es así. Entonces, nivelate tus cosas químicas cerebrales. Dos, lo que dices. Es de un ratito. Es que hay que desarrollar técnicas. Hay gente que es depresiva de estructura de carácter. Y hay gente que, para salir de la depresión, se estaciona en un periodo depresivo. Hay que desarrollar técnicas cognitivas. Claro. De entrar y salir. Ahorita lloro, me esto, me quejo, y me paro, me cambio de lugar, le hablo a alguien por teléfono, me, si es, en vez de quedarme acostado, me siento. Camino. Eh, hay que hacer técnica, así como cuando estás sentado incómodo, dices, oye, no te quedes así, muévete, no te vas a curar, pero muévete tantito. Hay que hacer cosas puntuales para parar esos pensamientos rumiantes, insistentes. Claro. Que te pueden arrobar completamente. Y lo crean o no, moverte, sentarte, hacer una llamada, bajarte a preparar un café, lo que sea, puede desarrollar técnicas cognitivas, conductuales, que para esto sí se necesita terapia, que te muevan del lugar. Y lo otro, hay depresiones que no se quitan solo con el chocho, aunque se necesite, porque detrás hay conflictos no atendidos, sueños no actualizados, intereses olvidados, y valores traicionados. Entonces, si yo creo que esto es un valor y no lo pelo, creo que esta relación me daña y no la termino, creo que puedo actualizar este otro vínculo, y la verdad me da miedo decirle que necesito tal. Creo que vale la pena que yo me dé permiso de cambiarme de trabajo, de profesión. Si hay cosas sociales o de veras de profundas necesidades, intereses, valores, que no atiendo, por más chochos y terapias que vaya y maneje mis sentimientos, tengo que resolver algo, porque también la depresión, además de lo químico y de lo que hemos dicho, puede estar hablando de algo mío, importante, valioso, central en mi vida, que menosprecio porque todo mundo dice que haga esto, porque dejo a este señor que es tan divino, porque no, porque no quiero ser amiga de Juanita si ella me quiere mucho. O sea, hay cosas que tenemos mover. ¿Por qué no te gusta? Oye, estudiaste años para ser médico y ahorita me sales con que quieres ser sociólogo. Pues sí, así somos las personas. Ahora, no, lo puedes hacer, entiende que los cambios son procesos, no eventos. Ya lo vi, esto me implica un proceso de moverme de esto donde estoy, a donde quiero estar, pero por primero valídalo. Entonces, la depresión, insisto, tiene orígenes genéticos. Hay gente que tiene una carga genética, condiciones más depresivas, bioquímico, que es resultado de un desgaste, de un estrés, de una pérdida, de un anularme. Psicológicos, ya mis pensamientos y mis respuestas emocionales no corresponden a la realidad y sociales. Estoy en contextos que me aprietan, en trabajos que me lastiman, con gente que me me abruma. Entonces, hay que entender que hay que atender esta manera de forma integral, física, biológica, por tanto, psicológica, que incluye lo intelectual y lo emocional y social. Y mucha gente integra lo espiritual, un sentido de vida, una creencia superior. Y para esto, ayúdate, si estás muy atorada, ayúdate, hay solución y hay esperanza de vidas satisfactorias. Y si no, a terapia con Tere Díaz. Por favor, quince cincuenta y siete cero uno nueve nueve, teredias punto com. Vean, por favor, que métanse a Instagram, Tere Díaz cincuenta y siete cero uno nueve nueve. Y si no soy yo, tengo un equipo de terapeutas de diez mención en la montaña, a todos precios y en todos los lugares de la ciudad y por Skype, que te resuelven. Y además, una consulta, dos o tres, te hacen la diferencia. No tienes que hacer terapias de dieciocho años. Y Tere Díaz cendra es mi Instagram y teredias punto com. Hay mucha información. Por favor, sí métanse a mi Instagram porque estoy dando regalos de cositas y estoy ya con mi programa de las actividades que va a ver los tres primeros meses del año que entra. Entonces, encantada de estar aquí, iba a decir Happy Birthday, pero es, ¿cómo se dice? Merry Christmas to you. Se dice to you. Ok, lo digo en quedito porque como siempre me inhibo con el inglés junto a Marta. Aunque lo he tenido que practicar, como lo saben. Y este quince cincuenta y siete cero uno nueve nueve. Búsquenme y por favor, la vida es difícil, pero siempre es generosa si haces lo que tienes que hacer. La vida es una chinga, pero vale la pena. No tienes que vivir deprimido. Nadie está invitado a vivir en la depresión. Bien. Gracias. Queremos. Las quiero y me divierto mucho con ustedes. Muchas gracias, Tere. Thank you, thank you. Toda la información para contactar a Tere, ahorita se las pongo en Twitter. Igualmente está en Marta de Baile en mi página. Y por supuesto, estamos siempre para servirle al cuentamente con sentido. A usted. Te queremos, Tere, te queremos.